Esto fue la marcha del 5 de febrero del 2023 en Madrid, en contra de la mal llamada ley de bienestar animal, que fue organizada por criadores y pequeños comercios especializados en exóticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos que seguir luchando por nuestros exóticos pero familiares. Gracias. Gracias.